Fer, ¿estás en el diario? Eh, no, si actualmente no laburo en diarios Pare la rotativa Te acabo de decir que no estoy en el diario Bueno, que siempre quise decir eso Rotativa voy a poner las líneas A ver si zafo de atender Necesitamos total discreción de lo que vamos a contarte Esto va a ser más ruido que lo de Messi a PSG Epa, no estarán prometiendo mucho No sea cosa que después no puedan cumplir Como siempre, va Que tenemos la noticia argentina más importante de todos los tiempos Más importante que la muerte de un presidente en ejercicio Como Roque Sáenz Peña o Perón Sí, claro, mucho más importante que eso Más importante que la noticia de la vuelta de la democracia, por ejemplo Eh, sí, obvio, mucho más Más importante que la catástrofe que significó Bueno, Fer, quizás exageramos No es lo más importante de todos los tiempos Pero quizás sí de los últimos siete años Don Ofrio lo va a rajar a Gallardo ¿De dónde sacaron ese disparate? ¿Cómo van a echar al mejor técnico de la historia de River? Van a terminar tirando la primicia a tus colegas Paolosky, Keijero, Betulán Bueno, se están apresurando, muchachos Todavía le queda cuatro meses de contrato Pero en el fútbol manda los resultados, Fernando ¿No viste el baile que se comió River? Te digo más Estás por poner una cola a dos ambas Bueno, es cierto que Mineiro fue muy superior Pero no creo que Don Ofrio Lo de la cola a dos ambas es posta Mirá, a Gallardo en cuatro meses se le termina el contrato ¿Me seguís? Sí, te sigo Y en cuatro meses se termina el mandato de Don Ofrio ¿Me seguís? Sí, te sigo Don Ofrio lo raja ahora Le paga una indemnización ¿Me seguís? Sí, te sigo Me hice un OnlyFans ¿Me seguís? No, no te sigo Pero con la guita de indemnización Arman una murga Se van a Brasil Y compiten en el Carnaval de Río Genera ingresos por casi mil millones de dólares ¿Sabés la cantidad de montieles que te compras con mil millones de dólares? Me parece una falta de respeto total lo que dicen ¿Me podrían decir la fuente en la que le dieron esto? Era un blog brasilero No sé si tenía Arial 12 o Time New Roman 14 Sí, aparte de portugués nosotros no entendemos nada Pero había una foto de Don Ofrio con las plumas y todo bailando en una carroza Ajá Y no hay posibilidades de que esa foto esté trucada, por ejemplo De un hackeo ¿No sabemos distinguir entre la cara de Don Ofrio y el cuerpo aceitado de un musculoso brasilero? No, no Hagamos lo siguiente Esta noticia es importantísima Necesito que viajen hoy mismo a Brasil y averigüen todo sobre este caso Perfecto, ya saco los pasajes Pasajes estarían un 4 estrellas por 3 semanas Clases de buceo En natal Todo, ¿eh? A la vuelta me rinden los tickets Obrigado, Fer No te vamos a defraudar Chao Agente 7 Se lo va a pagar Mago ya todo esto Primero espero que invite el Kun Le voy a dejar 10.000 euros